En corto, Joao Cancelo entrega la pelota a André Gómez, la pisa perfecto, pero viene la ayuda de Neymar, atención a la contra del Barcelona que viene con Luis Suárez y con Messi, apertura para el Uruguayo, le va a pegar, gol del pistolero Charrua Uruguayo, adelanta en el marcador Luis Suárez a la Barcelona, un gol. Piqué, boca para Jeremy Mathieu, viene a recibir ahí al balcón del área Neymar, ya se le está desmarcando por el costado a Luis Vidal, el pase de Sergio Uruguay, la dejada perfecta, el remate y el golado de Luis Suárez para marcar un golazo de bandera coral por parte del punto del club Barcelona, una maravilla futbolística, una combinación tremendamente. En fuera de juego, el Valencia, pelota para el Barcelona, se cumple el primer cuarto de hora de encuentro, Jeremy Mathieu con la pelota, abre Jeremy Mathieu para, vaya caño de tacón de Neymar a Barragán, se va Neymar, tira la diagonal Neymar, 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 otro regate más, la sacó Mustafi, baja la pelota Sergio Busquets, ha entregado el balón. Centro recibió Daléis Vidal, ha tocado el balón para Andrés Iniesta, quiere cerrar a Andrés Gómez Danilo, deja pasar Neymar, llega Leo Messi, golazo del Barcelona, todo el mundo finta, todo el mundo salta, aparece Leo Messi, que tira de recurso, de finta con la cadera para derribar a Ryan como un castillo de naipes y marcar el tercero en una noche, empieza a ser una oda al fútbol por parte del Barcelona. ¡Qué capacidad para general!